¿Qué tal amigos? Este próximo domingo 26 de febrero los invitamos a que participen en esta magna concentración que se está convocando para participar en más de 70 ciudades en el país y que todos salgamos a manifestar nuestro repudio a el intento de perpetuarse en el poder de López Obrador. Esta es quizá la muestra más clara que vamos a tener para mostrarle nuestro rechazo a este proyecto que él está impulsando para destruir al árbitro electoral. La democracia es un modelo en México que no ha funcionado muy bien, no es lo ideal, pero sería mucho peor lo que plantea López Obrador, que es perpetuarse en el poder de manera dictatorial como tenemos los ejemplos en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Por eso es importante que podamos salir todos a dar nuestro apoyo al árbitro electoral y que podamos manifestar de manera pacífica y ordenada nuestro repudio al proyecto de instaurarse como dictador de López Obrador. Si no lo detenemos ahora, después puede ser demasiado tarde. Y es importante también porque aunque el Congreso haya aprobado este plan B para asfixiar al INE, queda la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde probablemente se deseche. Ojalá que así sea. Pero es importante que la Suprema Corte sienta la presión y además el respaldo de la población para que ellos se atrevan a tomar esta decisión, que obviamente nos va a confrontar directamente con López Obrador. Pero sabiendo que tienen el respaldo de la mayoría de la población en el país, ellos podrán actuar de manera mucho más contundente. Así que es importantísimo que todos participemos en estas concentraciones. Busquen, aquí vamos a tratar de publicar y en nuestras redes sociales, la lista de ciudades y los lugares y horarios en los que se van a concentrar. Nosotros vamos a participar en Guadalajara, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo, una cobertura como la hacemos normalmente cuando hay este tipo de eventos, tratando de recabar testimonios. Y para que ustedes, los que no pudieran asistir personalmente, porque por cuestiones de distancia, salud o alguna circunstancia particular, de todos modos puedan participar, aunque sea a la distancia, de este evento que queremos que sea histórico y que le mande un mensaje contundente a López Obrador y a la Suprema Corte. A López Obrador para tratar de detenerlo y a la Suprema Corte para que le sirva de respaldo, para que no le tiemble la mano a la hora de rechazar este intento dictatorial de López Obrador. Así que los invitamos a participar a partir de las 11 de la mañana, que es el horario en el que se está convocando a esta concentración. Aquí en Guadalajara será en la Plaza de la Liberación, en la Ciudad de México será en el Zócalo. Y en cada ciudad se ha ido eligiendo un punto de encuentro muy representativo. Los invitamos a que busquen en qué lugar de su ciudad puedan ustedes hacer presencia y que nadie se quede en su casa y podamos salir todos a defender nuestro legítimo derecho a vivir en libertad. Nos vemos el domingo.